Amigos, bienvenidos a Aneteando, me da muchísimo gusto presentarles hoy a una mujer espectacular, una mujer que da mucho de qué hablar, no solo por su belleza, sino por su talento y muchas otras cosas más. Y vamos a platicar hoy con Vanessa Guzmán, gracias mi Vane por estar aquí en Aneteando. No, hombre, al contrario, oye, qué padre, felicidades, el mejor de los éxitos y me encanta, porque aparte de, eres excelente conductora, tu carisma, todo tú, así que te va a ir muy bien. Igualmente mi Vane, muchas gracias. Yo me acuerdo de ti, la primera vez que te vi, tú no te vas a acordar seguramente, fue en un ¿Qué nos pasa? que estábamos haciendo con Héctor Suárez. Guau. Acababas de ganar, creo que Nuestra Belleza. Guau. O sea. Hace mil años. Sí, vamos a hacer fechas, vamos a anetear, eso fue en el 95, se acababa de ganar, sí, porque yo gano Nuestra Belleza México en el 95, me voy a Mis Universo en mayo del 96, y sí, serían por esas fechas ya regresando, que ya estoy en Televisa, 96, 97 tal vez, que empiezo mis pininos en comedia con el señor Héctor Suárez. ¡Válgame, qué padre anécdota! Padrísima, y que te dije, me impactó mucho tu cutis, te dije, tienes una piel hermosa, ¿qué te haces en la piel? Gracias, me he cuidado mucho, fíjate que mi mamá estudió cultura de belleza, entonces desde muy niña, como que ella siempre procuró que tuviéramos ciertos cuidados, de que no se duerman con la cara sucia, porque hacíamos ballet, hacíamos deporte, hacíamos tenis, hacíamos natación, entonces para ella era como fundamental que nos cuidáramos, y mi primer así como que tratamiento de belleza, me acuerdo que tenía 16, 17 años, y mi mamá así como que, ya tienes edad para empezarte a cuidar, vamos a buscar unas cremas que vayan contigo, porque ella, sin decir marcas, muchos años trabajó como representante de esa línea en una tienda departamental, entonces creció con esa marca, pero decía que era para gente mayor, entonces salió por ahí una línea para jovencitas y mi mamá inmediatamente, entonces como que tengo la disciplina en ese aspecto también de cuidarte. ¿Cómo creciste y en dónde, Vane? ¿Cómo fue tu infancia? Mira, yo, para que la gente lo sepa, yo nací en el DF, mi padre es médico, y en ese tiempo le dieron su, bueno, era médico, su cambio de plaza al norte, toda mi familia es de Sonora, entonces si me preguntas, pues yo nací en el DF, tengo sangre sonorense, pero me crié en Chihuahua, o sea, ese sería como el mole de todo, ¿no? A los cuatro años nos vamos a Ciudad Juárez, Chihuahua, mi padre toma la decisión de hacer su cambio de plaza para estar más cerca también de sus hermanos, y bueno, pues él empieza su, se instala dentro del seguro social como cirujano dentista, ya con su carrera, pues obviamente ya mis dos hermanos mayores, yo soy la menor de tres, y me crié en Chihuahua, en Ciudad Juárez, básicamente, en lo que es la frontera, Juárez-El Paso-Texas. Y fuiste la típica niña que te dijeron, tú vas a hacer mis universos desde chiquita. No, eso lo dije yo. ¿Ah, sí? Sí, eso lo dije yo. Fíjate que yo empecé con ballet clásico a los cuatro años, mi mamá siempre nos procuró que estuviéramos en una disciplina deportiva fuera de la escuela, que era importante que tuviéramos algo diferente, ¿no? Para ella como que el complementarte y no solamente la escuela, y estar sentada en tu casa viendo tele, comiendo galletas, o sea, era súper importante que tuviéramos otra formación deportiva. Entonces, ella fue la que más nos inculcó, de hecho, yo creo que es por ella que traemos este género en la familia. Crezco ahí, en Ciudad Juárez, mi vida normal, hasta los 19 años que decido irme a, 20 años que decido irme a México. Y empiezas en el CEA después de Nuestra Belleza. ¿Te dan la oportunidad de entrar y estudiar actuación? Empiezo con los certámenes de belleza a los 17 años, en el Señorita Adolescente Ciudad Juárez, después representando a Juárez en el estatal del Señorita Adolescente Chihuahua, lo gano, y viene al tiempo y es mi hermana la primera que participa, ya en la nueva versión, lo que era Nuestra Belleza México, bueno, en este caso Nuestra Belleza Chihuahua, yo todavía era señorita adolescente, ella concursa, no gana, me da coraje de que no gana, y le digo, ni más, yo voy el próximo año y gano la corona por ti. Y bueno, así se dio, en una relación de tres hermanos, ahorita que me preguntabas de cómo crecí, dónde crecí, y así empecé Nuestra Belleza Chihuahua, y después, bueno, pues ya, la historia de Nuestra Belleza México. Y el que nadie sabe, antes de irme a Miss Universo, representando a México ya, en El Salvador, gano Señorita América Internacional, ¿no?, que representa, bueno, pues todo el continente americano. ¿Quién fue tu generación en el CEA de los famosos? ¿Qué te tocó? ¿Estudiaste los tres años de la carrera? ¿Fuiste un curso especial? No, fueron los tres años, bueno, fueron dos en esa época, eran dos años solamente de escuela. Yo regreso de Miss Universo, y sí empiezo a tener ofertas de trabajo, pero había algo en mí, como yo tal vez la formación de mi mamá, ¿no?, de que siempre hay que prepararte. Yo dije que no, me habían ofrecido una telenovela muy famosa, dos telenovelas muy famosas. ¿Qué nombre, nombre? Para, 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 la primera, la primera fue la señora, este, Florinda Mesa, que me invitó para que hiciera El Vuelo del Águila. No te estoy diciendo si realmente me querían para el personaje de Kate o no, porque al final, bueno, estuvo Kate o si fuera para otra participación. Y el personaje que hizo Marta Julia en el premio mayor, el señor Emilio La Rosa también me, me llamó, me contactó, pero me negué, me negué porque tenía ese miedo de no hacer las cosas bien, de que nada más se pensara que por un concurso ya estás protagonizando, y cuando en realidad, pues a mí el mundo artístico desde muy chiquita, como te decía, yo a los cuatro años le dije a mi mamá, yo voy a ir a mis universos porque lo vi en la tele, pero mi mamá me decía, ok, los artistas, los deportistas y las reinas de belleza no se hacen al vapor, te tienes que preparar. Ahí es en donde empiezo con mucha preparación de muchas cosas para un certamen. Entonces digo, si me preparé tanto desde los 16 años, previo a los certámenes, mi mamá me dijo que me tenía que preparar para un certamen de belleza, lo logro, cumplo mi sueño de llegar a mis universos, pues cómo voy a entrar a actuar, así nada más, entonces dije, pues me tengo que preparar, entonces agradecí mucho las ofertas y demás, después vino ya la posibilidad de estar en Televisa, pero obviamente ya dirigida, ya fue dentro de un contexto de, ok, bueno, vamos a tenerte en el CEA, son dos años de escuela, te vas a preparar, lo vamos a hacer bien, y de ahí ya lo que venga, entonces ahí como muchos nos cobijamos con el señor Eugenio Cobo, el papá de todos, papá Cobo. Oye, ¿quién te tocó en tu salón? Mira, me tocó Ingrid Martz, me tocó muchos, Julio Vega, que está haciendo mucho cine, lo he visto en muchas series de Netflix, Adriana Nieto, como, híjole, Kristoff, ¿no?, que en su momento pues también hizo muchos programas, ya, loco del Kristoff, y bueno, varios, que Margarita Magaña, por ejemplo, también, y muchos que, bueno, empezaron, Kelchi, también, Arizmendi, si no me equivoco, y muchos que, bueno, en el camino, pues como que ya han dejado su carrera, ¿no? Sí, claro, claro, que no es fácil. Kuno Becker, también, es de la misma generación. ¿Cómo llega tu primer gran oportunidad en el ambiente artístico? Mi primer trabajo profesional fue conducción en Al ritmo de la noche, con Jorge Ortiz de Pinedo, y estando en el programa, me vieron en la producción de José Rendón, del señor Pepe Rendón, que todavía estaba en Televisa, junto con el señor Raúl Araiz, en Paz Descanse, y me llamaron para ofrecerme directamente el personaje de un antagónico en Tres Mujeres, que en realidad esa fue mi primer telenovela formal, ya con un personaje escrito. La telenovela arranca, la telenovela es un exitazo, con Karim Lozano, mi querido Jorge Salinas, Erika Buenfil, Norma Herrera, y el proyecto avanza, 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 terminamos de grabar, con mucho tiempo, con mucho colchón, como decimos, sale al aire, todavía hay mucho tiempo, y resulta que la novela es un exitazo, pero ¿qué pasa en el inter de ese tiempo? que yo me embarazo, de mi primer hijo, y ellos querían regresar a grabar como una continuidad de la historia, entonces, aprovechando mi embarazo real, se plantea en la historia, siendo que en ese momento yo no era la villana, o sea, el triángulo amoroso, en estas circunstancias, lo aplican, lo ingresan en la historia, los personajes principales se van de luna de miel, y dicen, ¿qué pasa si estando en la luna de miel, se entera que la exnovia está embarazada? Entonces, ahí es cuando ya mi personaje, porque el personaje de la villana principal, había fallece, bueno, moría ese personaje, me suben a mí entonces ya como la villana, entonces, pues siempre empecé con el pie derecho, porque es una oportunidad, digo, cuento todo esto independientemente de mi vida personal, porque no siempre se da, pero pues creo que también se dio precisamente a lo que hablábamos, por haberme preparado, por tener un poco más de conocimiento, porque a lo mejor si no hubiera dado el ancho a la primera, no hubiera funcionado, creo que la preparación funcionó ahora, dentro de la preparación para Miss Universo, yo tuve clases de actuación, para el dominio escénico, para todo esto, entonces, también eso fue importante, que ya se veían, esas chispitas de que sí se podía, me acuerdo en ese tiempo, mi maestro de actuación, Antonio Peñuñuri, que me decía que tenía, pues también ese potencial como actriz, entonces, ya venía trabajándolo desde el certamen, pero no con el perfil para actuar, sino para ese dominio escénico, para tener ese control de emociones, expresión corporal, y demás, y bueno, creo que al final todo funcionó, porque, pues en esa primera telenovela, terminamos con ese exitazo, el bebé nació en historia, mi niño lo amamantaba dentro de la historia. Oye, hablando de tu niño y del amor, ¿fuiste muy noviera? Ay, pero de chavita, ¿no? Pero típico el novio, que vamos a ser unos novios, y luego ya nos vemos, y salimos corriendo, y no nos vemos, ¿no? Pero no, ya de más grande ya no tanto, yo creo que el típico que te gusta a alguien, y quieres, y te haces novio, y a los tres días, ay, no, mejor ya no quiero, y más bien en ese contexto. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se enamoraron el papá de tu hijo, de tu primer hijo y tú? Fíjate que con Eduardo, ¿También es actor? Sí, Eduardo Rodríguez, con Eduardo nos conocimos en el CEA, él sí estaba en el grupo especial, de modelos, exacto, no por ser extranjero, porque es mexicano, pero más que nada, porque sí entró con el objetivo, de representar a México, en Mr. World, o algo así representando, que un año antes, si no me equivoco, lo había ganado Gabriel Soto, entonces creo que Eduardo, era el segundo año para él, y nos conocimos ahí en el CEA, entonces ahí se dio el romance. ¿Y cuánto duró? Duró muy poco, nuestra relación entre novios, casados con hijo y demás, fue una relación que no duró más de cuatro años, todo junto, y pues obviamente, digo, no éramos unos niños chiquitos, yo a mi hijo lo tuve a los 24 años, pero pues estás hablando de mucha inmadurez, en un contexto, en donde apenas estás empezando una vida, un trabajo, y qué chistoso, porque acabo de subir en mi historia, un mensaje que me salió, de típicos mensajes, memes, como los quieran llamar, dedicado a tu hijo mayor, precisamente, y lo acabo de subir, o sea, como que discúlpame, por no haberte traído al mundo, cuando mi vida todavía estaba, bueno, cuando mi vida estaba bien ensamblada, este, y demás, y justo lo acabo de poner, por lo mismo, porque yo estaba empezando mi carrera, de alguna manera, la empresa estaba depositando, mucha confianza también en mí, dándome estas oportunidades, que no se daban siempre, y de repente llegar y decir, estoy embarazada, yo dije, se va a acabar todo, es más, de hecho, primero me aseguré, que mi trabajo, y que lo que fuera a pasar, con mi carrera en Televisa, me aseguré de que, de platicar con quien tenía que platicar, para saber qué iba a pasar, antes de comunicárselo a mis papás, porque pues, obviamente fue un embarazo no, no planeado, yo no estaba casada en ese momento, yo me fui a México, a trabajar, a ser actriz, a emprender una carrera, a dejar una universidad, por esta vida, y pues como que de repente, estás embarazada, yo quería darle la tranquilidad, a mis papás, porque sentía que ya habían invertido, mucho en su vida, en toda una formación, y como que no quería, defraudarlos, entonces como que, quise tener control, en el descontrol, y así fue como se dio, y como le dijiste a tus papás, finalmente, pues como va, porque aparte, ellos estaban en Ciudad Juárez, yo estaba en México, mi papá en ese tiempo, si estaba por su trabajo, por lo que él tenía, iba mucho, para México, mi papá fue líder sindical, en Chihuahua, entonces él tenía que venir mucho, a la Ciudad de México, y coincidió, que estaba de viaje, pero pues yo primero, quise hablar con mi mamá, y bueno, las mamás somos un poquito más, emocionales, en ese aspecto, y como que se preocupan más, pensando en el papá, que además, pues lo digo abiertamente, porque mi papá, siempre lo dijo así, yo era sus ojos, entonces yo era la consentida de mi papá, entonces era como fallarle, ¿no? De alguna manera, y fue todo lo contrario, o sea, ya cuando platiqué con él, las mejores palabras del mundo, el mejor de los, del apoyo, me dijo que los hijos son una bendición, fue un momento chusco, porque, pues yo quise alivianar las cosas, y yo así como diciéndole, es que papá, pues, me dijo, pues que traen tu mamá y tú, porque me dice que si ya hablé contigo, que si no, no me termina de decir, que pues que me están, que 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 está pasando, que me que me están ocultando, y yo así como que, ay papá, este, pues nada, es que, pues nada más te quiero decir, que vas a ser abuelo, ay Dios mío, y lo volteé y se me queda viendo, y lo me dice, no me digas que tu hermana está embarazada, ya le estaba metiendo la culpa a la pobre hermana, y yo, yo no, y así la lloradera, porque dije, ching, ya se me, o sea, se me cayó todo lo, lo planeado ya, de encontrarme con esto, no me digas que Albita está embarazada, y yo así, ay, este, me abrazó, cuando me dijo, le dije, no papá soy yo, que no sé qué, pero aparte de ellos, pues en realidad, no conocían una relación de noviazgo, no había un, un trato de mucho tiempo, con Eduardo, o sea, como que es conocernos en el, en el proceso, en el, en el camino, pero con mucho apoyo, mucha contención, y pues olvídate, o sea, mi hijo, ya me divorció de Eduardo a los dos años, estaba muy pequeño mi niño, y mi papá, con él, fue esa imagen de abuelo y papá, sin quitar el lugar de Eduardo, ¿no? Pero como que se, se involucró más también en esa formación, indirectamente como, como hijo, entonces con él fue la dualidad, a diferencia de mi otro hijo, que fue más abuelo que papá. Claro, y te involucraste en, en seguir con tu carrera, porque empezaron muchos proyectos muy exitosos para ti, o, o si, o si te, te, te hundió un poco, porque es, es muy complicado un divorcio, y sobre todo con, con un hijo tan chiquito. Fíjate que, no sé, como te digo, yo creo que cuando las cosas están destinadas para ti, uno propone, ¿no? y allá disponen porque todo fluyó de maravilla. Todo fluyó. O sea, el apoyo, la contención, la contención de la empresa en ese momento, de los productores, de la gente que, que me vio empezar y me vio crecer, nunca fue un obstáculo. De hecho, te puedo decir que fui de las primeras locas que metí una bicicleta a Televisa, para que el niño anduviera paseando por todo Tele. O sea, fui de mi generación, la primera que se embarazó. Es que en esa época, ni las grandes estrellas, ni Lucía Méndez, ni Erika, o sea, es que ninguna había sido mamá. Y en esa generación, vengo a romper el molde, con el embarazo, y después de mí, si no me equivoco, viene, esta, Ludvica Paleta. Fuimos las primeras dos, y como a los dos años, Margarita Magaña. Entonces, como que ya empezó toda la generación, ¿no? Sí, no sé si Ludvica, es más grande su hijo que el mío, pero ahí estábamos, o sea, al final, yo estaba ahí, ya estaba vigente, pero si yo no hubiera tenido esa contención, ese apoyo, ese estar en tele, y mi niño era, pues, como que la mascota de todo mundo, ¿no? Me duele decirlo, pero la verdad, es un niño que se ganó el cariño de mucha gente, me lo, me lo consentían mucho. Ya ahorita, pues, obviamente las cosas han cambiado, porque hay muchos protocolos que cuidar, por muchos aspectos, pero me tocó vivir esa época, en donde, ay, aquí te lo cuidamos, ¿no? Siempre, eran las de maquillaje, o en la cabina, o lo dejaban, que él diera las indicaciones, y el director de cámaras, o sea, fue maravilloso, se dio, fluyó, entonces todo eso me dio una tranquilidad para continuar, porque dije, bueno, pues voy a empacar a mi chamaco, el rebozo, y le regreso a Chihuahua, ¿no? No fue necesario. Y empezaste con proyectos, uno tras otro, Vane, con mucho éxito. Sí. Lo cual es muy difícil en esta carrera, o sea, fuiste una iluminada de Dios, y además que te estaba, estaba la oportunidad con la preparación juntas, ¿no? Sí. Encontrándose. Y bueno, yo creo que también vamos a hablar de que puedes tener la preparación, puedes tener el proyecto, pero bueno, también échame flores del talento, ¿no? Claro, por eso digo la preparación. No, estoy jugando, pero yo creo que también ya cuando traes algo nato, o sea, también las cosas hacen que fluyan un poquito más, obviamente la preparación es súper importante, pero por más que te prepares, no significa que vayas a ser bueno o exitoso en lo que estás haciendo. Yo he corrido la suerte, y siempre lo he dicho, y la bendición, que todos los proyectos que he hecho siendo protagonista, o no protagonista, o cuando empecé hice mis pininos, o de repente una invitación, una actuación especial, en sí el proyecto en general, nunca ha habido uno que haya sido un fracaso, que lo hayan tenido que cortar, que lo hayan cambiado de horario, porque no tuvo rating, o de plano sacarlo del aire. Jamás. Y yo creo que eso es una bendición enorme, porque eso no está garantizado. Tú puedes tener una excelente historia, puedes tener al mejor productor, pero si el público no prende la televisión, el proyecto va a valer más. Claro. Esa es la realidad. Nadie te puede asegurar que va a ser un éxito. Totalmente. El éxito lo define el público. La historia puede ser maravillosa, puedes tener todo, pero si el público no lo ve, no vas a tener absolutamente nada, y yo he corrido con esa suerte hasta el día de hoy. Por eso soy tan cuidadosa, por eso trato de darme esos tiempos, esos espacios, si bien al principio porque estaba en México, porque era uno tras otro de alguna, y no era tan uno tras otro, fíjate que se ve hasta un año y medio de diferencia entre cada proyecto, porque hay quienes son inmediatos. O sea, me refiero a empezarlo, grabarlo, que salga al aire, y a partir de ahí casi un año más. Estás hablando de casi dos años, cada dos años, ni siquiera eran tan seguidos. Ajá. Oye, estos rumores, Vane, de que no se lleva con las actrices, no le habla, porque es especial, hubo como un tiempo que te atacaron mucho por eso, ¿no? Sí. Que no todos somos moneditas de oro, no te puedes llevar bien con todo el mundo, tú tratas de ser amable, etcétera, pero sí se oyó mucho eso, de que tú no te juntabas con los demás, ¿por qué? Sabes que tuve una transición muy importante en mi vida, hay un antes y un después, que es a raíz de que me voy a Argentina, no sé el momento exacto que te pudiera yo decir, no quiero culpar a nadie, porque al final nadie te pone una pistola en la cabeza, pero yo creo que tiene que ver mucho también el entorno, en donde estás, la gente que te rodea, para tener determinados cambios en tu vida. Y yo desconocía que yo estaba empezando a desarrollar un problema de ansiedad. Entonces, de la noche a la mañana, yo empezaba a sentirme como rara, como incómoda, y esto me empezó a pasar en Argentina. Entonces, ahí empezó como un poquito ese aislamiento, a pesar de que éramos un elenco muy pequeño, pero no me preguntes, ¿por qué no aguantaba yo estar adentro del foro? Amaba lo que hacía, amaba mi trabajo, amaba mis escenas, o sea, todo, pero empezó a ser muy, muy pesado para mí. Entonces, mi mente estaba trabajando, pero con muchas ganas de regresar y de volver. Entonces, como que estaba y no estaba. Entonces, cuando tú no tienes una estabilidad emocional, cuando no tienes un diagnóstico de un problema de salud mental, porque hay que reconocerlo, y así se dice, o sea, no es que uno esté loco, pero pertenece, o sea, la ansiedad y los problemas de ataques de pánico y todo eso, viene de una cuestión psicológica, o sea, es algo emocional. Entonces, cuando no lo sabes, pues no sabes ni para dónde reaccionar. Entonces, un día estás bien, otro día no, cambios fuertes. Entonces, lo primero que hacía era como aislarme. Entonces, yo me gustaba estar en mi camerino, tenía un montón de escenas, como que me enfocaba yo trabajando en lo mío. No soy de las que estoy en un proyecto, y la verdad, digo, y con todo respeto, quien lo haga, bienvenido sea, yo no ando en el desmadre, no, 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 no me, o sea, como te diré, no, no es como que hay todos los viernes y una locación y vamos a armar y entre todo, o sea, como que siempre he cuidado mucho mi trabajo. Entonces, hay proyectos en otros más que en otros que se presta, pues para echar más de ese desmadre, ¿no? Y que llegue el fin de semana y vámonos a la fiesta y vámonos a todo. Y pues yo no, o sea, yo ya era mamá, yo tenía que cuidar otras, otras cosas. No te voy a decir que no lo hice, claro, o sea, y ya me ha aventado mucho, sin llegar en vivo a una grabación y todo, o sea, he vivido de todo, pero no tenía que ser como mi día a día. Entonces, cuando no encajas en eso, eres la rara. Y si a eso le agregas todo lo que me estaba pasando, y me duró muchos años, y regresé después a un siguiente proyecto, y yo dije, prueba superada, y no, y yo creo que tenía también mucho que ver con todo lo que yo personalmente estaba viviendo. Yo creo que al final, lo que vives en tu trabajo, si tu trabajo te está generando problemas, y tú no lo sabes controlar y tener una buena comunicación con tu pareja, te llevas eso a tu casa. Al revés también. Si tú dentro de tu hogar no estás bien, no estás estable, tienes problemas, estás pasando por situaciones difíciles que no tienen que ver con tu trabajo, tú te llevas esa carga emocional a tu trabajo. Lo más difícil es reconocerlo, trabajarlo, tener un balance, intentar solucionar, o sea, es mucho rollo. O sea, si no tienes una guía, o truenas en el trabajo, o truenas con tu relación, pero al final ese es el resultado final. Me tomo muchos años para darme cuenta, para empezar terapias, para empezar tratamientos, que es la mejor inversión que podemos hacer, créanme. Y ya siento que hoy por hoy me es un poco más fácil encontrarme. Hay altas y bajas. Es algo que no se quita ni se cura de la noche a la mañana, que también me ha traído otras consecuencias, pero no como antes. Entonces creo que hay que cuidar, hay que aprender a hacer un poquito más de conciencia con eso cuando sabes que lo padeces y tratar de que no se afecte. Pero pues se necesitan dos partes, que el entorno de trabajo lo comprenda y que también tu entorno personal en tu casa lo pueda comprender. ¿Te quitó trabajos ese momento de tu vida, esa transición, amigos, enemigos? Sí, perdí amistades porque yo me aislé, porque por alguna razón como que me absorbí en mi mundo, en mi casa, en mi vida, y me alejé de muchas personas que sí considero que su amistad fue muy valiosa. El tiempo me ha dado la oportunidad de reencontrarme con ellas otra vez. Sí he sabido pedir disculpas a quien sentí que en algún momento pude haber lastimado un poquito más que a otros. Es ya un aspecto mucho más personal y privado. No sé si me dijeran, por esto te voy a quitar. No, la verdad, sugerían cosas, pasaban cosas, más bien sucedían dentro de una producción, pero yo siempre trataba de hablarlas y defender que no era mi trabajo y que no era por otra cuestión. Y sí me sentí muy atacada, no solamente por compañeros, sino también los medios, la manera en la que reaccionaron. Sí, porque fue fuerte. Fue muy fuerte, muy fuerte. O sea, yo sí recuerdo y tener imágenes y nunca a las personas que en ese momento lo hicieron en ese programa los he vuelto a ver y nunca se los he dicho porque no es como un reclamo, porque entiendo el contexto de la situación. Pero es muy doloroso ver que en un programa tengan una piñata supuestamente con mi imagen y dándole piñata, o sea... Pegándole. Pegándole, que era lo que yo me merecía. Y yo volteo y digo... No me lo merezco. No te lo mereces tú, no se lo merece nadie. O sea, es una falta de respeto. Y fueron dos hombres quienes lo hicieron. Y quienes más mal hablaron de mí en su momento, hicieron declaraciones, fueron hombres. Entonces volteas y dices... Siempre me ha tocado vivir con eso. Entonces, yo... Si lo que fue de mi parte, lamentablemente, y como lo he dicho, pues mil disculpas, nunca me tocó que me quitaran el proyecto en ese momento. Trataba de hablar y de hacer ver que no era un problema que se estaba generando a nivel de producción. Más no sé si muchos productores desistieron de querer trabajar conmigo por eso. Esa parte que podría haber sucedido. Tu segundo matrimonio también se comentó que era alguien que no te hacía mucho bien. Que era un poco tóxico, un mucho tóxico para ti. Es que yo creo la toxicidad en una relación, porque lo último que voy a hacer es hoy sentarme a hablar mal de nadie, porque creo que hasta de las malas experiencias uno tiene que aprender. Yo creo que a nadie le ponen una pistola para estar en donde estás. Creo que simplemente no se supieron manejar algunos aspectos profesionales, al momento también de hacerlos un poco públicos. y a lo mejor sí las circunstancias en el entorno del inicio de toda esa relación sí me generó como mucho estrés y esa carga emocional que no supe yo manejarlo, y me desató tal vez todo eso. Pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que nadie te culpa. A lo mejor, más bien no quiero culpar a nadie. Creo que todos merecemos respeto, todos somos como somos, y hay que simplemente saber poner límites. Entonces, a veces lo hacemos más rápido, a veces nos tardamos un poquito más. Estar en donde te sientes bien, en donde sientes que es lo más sano para ti. Y la realidad del tiempo que estuve sin trabajar, mucha gente piensa que fue a consecuencia o como un castigo, o como que me vetaron. No, eso lo aclaro. En ningún momento a mí me vetaron. El último proyecto que hice fue Atrévete a Soñar, en ese momento estaba con Televisa, y de ahí hubo un lapso como de cinco o seis años que yo no volví a hacer ningún proyecto de telenovela. Eso fue por otras circunstancias personales, muy íntimas, que jamás haré públicas, que me obligaron y me orillaron a estar con mi familia al 100%. No fue, como dicen, por los chismes, la vetaron, le quitaron, para nada. Fue una decisión personal de dedicarme 100% para poder apoyar a mis hijos, como lo tenía que hacer en ese momento. Seis años después viene el siguiente proyecto para otra cadena de televisión, para Cadena 3, en ese momento Infames, y es mi regreso a la televisión seis años después. Pero mi regreso a Televisa después de ese proyecto fueron casi tres, cuatro años más, fueron diez años después. Entonces la gente piensa que durante esos diez años, hablando linealmente de Televisa, que fue un castigo. Y para nada. Yo tenía contacto y comunicación con muchísima gente, simplemente no estaba lista. Y tenías que crecer a tus hijos como los has crecido hasta ahorita, que son dos seres humanos maravillosos. Me imagino que la luz de tus ojos. Cuéntame un poquito de ellos. Mi rey, mira, José Eduardo, el más grande, tiene 24 años. Un hombre tan maduro, es que los dos son tan maduros para su edad. Pero hablando de José Eduardo, bueno, pues le tocó vivir, obviamente, pues el divorcio de su papá, le toca vivir mi rompimiento con el papá de José Huberto. Este, un chavo que le tocó vivir altas y bajas, ¿no? Me refiero, porque también es bueno hablarlo, soy una persona muy honesta. Créeme que ya me trepé en el ladrillo y me caí, me mareé hoy por hoy. Hablo desde la experiencia de vida y lo que me ha hecho ser. Considero la mujer fuerte que soy hoy. En esta carrera puedes estar aquí y a veces puedes estar acá. Lo he tenido todo y lo he perdido todo. Y a él le tocó vivir todo eso. Entonces, creo que él es el que más estuvo como en este, como decimos acá, roller coaster, ¿no? En esta montaña rusa. Y, sin embargo, siempre ha estado de a pie de cañón. Un chavo que nunca se distrajo, ¿no? Yo creo que también esa contención de parte de mi papá y esa formación fue fundamental en todo este proceso para no desviarse dentro de su adolescencia, para mantenerse firme en su convicción de que lo que más le importaba era el deporte. Logró ser becado totalmente en una universidad aquí en Estados Unidos para jugar fútbol americano. Se lo trajeron a, primero a Illinois y después lo transfirieron a Missouri, dentro de la misma universidad. Termina su carrera, jugó college football, se vino la pandemia, no pudo terminarlo. Y después me da una nieta maravillosa. Hoy por hoy un hombrecito súper responsable, yo lo admiro, admiro su madurez, admiro su forma de hablar, su manera de sobrellevar su situación, su vida, sus diferencias con su pareja. O sea, de verdad, hace poco convivimos. Y yo así me quedo, así de... ¿No? O sea, wow, consejos importantes. Entonces, apoya muchísimo ahorita a mi hijo chico con experiencia del fútbol americano, porque aparte de estudiar administración de empresas, saco un minor en sports management, que es para manejar atletas aquí en Estados Unidos. Y está enfocado a ayudar a su hermano y llevarlo a un nivel y a un punto gracias al talento que el chico tiene, de poderlo llevar más allá, a donde tal vez él hubiera querido. Y la vida o las oportunidades o su propio talento, porque lo reconoce, pues, que el de su hermano es mayor. Entonces, también, qué lindo, ¿no? Que como hermano puedas reconocer y sentarte y poder con el chico, como lo hizo en algún momento, y decirle, mira, hermano, yo logré lo que logré porque me esforcé para ello. Me lo gané. Pero tú, tú tienes un don natural. Tú ya lo traes. Entonces, ante esa convicción, y se lo dijo hace... Porque el chico juega desde los cinco años. Tiene 15... Literal, se lo había dicho hace como siete años, antes de irse a la universidad. Cinco años. O sea, son muy unidos. Súper unidos. Y le dijo, lo tuyo es talento. Yo me lo tuve que ganar. Tú no. Ya lo traes. Entonces, vamos, ya lo traes. Entonces, pues, tiene esa dualidad, ¿no? De lo que él hubiera querido hacer, sabiendo ciertas limitaciones, o que las circunstancias no se dieron. La pandemia, en el aspecto, a él le afectó más, que como a otro nos benefició en otros aspectos. Y ahorita está al 100% con su hija, su familia, su trabajo. También es entrenador, prepara atletas para subir su rendimiento atlético, precisamente para que logren ofertas de primera división aquí en Estados Unidos. Entonces, está trabajando muy duro y respaldando a su hermano 100%. Entonces, eso para mí, pues, me remonta al hermano que perdí, que se desvivía por nosotras y que fue una contención muy importante al inicio de mi carrera, ¿no? Entonces, la historia se repite porque él quiere, porque, pues, obviamente, él nunca conoció a mi hermano en paz descansa. ¿Qué le pasó a tu hermano, Vane? A mi hermano lo asesinaron. Mi hermano muere. Lamentablemente, estas guerras, estas situaciones que suceden en el norte empiezan en el año 97. Y, bueno, pues, lamentablemente, pierde la vida en un acontecimiento así, muy trágico, muy doloroso. Eso le cambia la vida a una familia entera, para siempre. Para siempre. Y no te quiero decir como madre, por eso es la admiración y el respeto. No quiero decir que a mi padre no, porque lo sufrió muchísimo y creo que es algo que obviamente no se supera. Pero, precisamente, ahora cuando fallece mi papá, que la gente se acercaba a mi mamá, ¿no? Diciéndole que a lo mejor estaba, pues, obviamente, pues, destrozada y queriéndola contener y demás. Y mi mamá, pues, obviamente lo sufrió, obviamente lo lloró. Mi papá venía con muchos meses de enfermedad y, por supuesto, era muy difícil ya ver ese deterioro. Como que tienes una idea de que es un final que va a llegar. Lo de mi hermano fue trágico. Sí, no, no, no. Fue de la noche a la mañana. Qué tremendo. Y escuchar a mi madre que diga, a tu padre lo voy a llorar, lo voy a llorar toda la vida, perder a tu pareja, a tu mitad, de casi 50 años de casados. Dice, puede ser lo más doloroso, pero la gente me dice que debo de estar muy mal por eso. Y lo que la gente tiene que entender es que no hay manera de superar la muerte de un hijo. Sí, no. Entonces, como dice, yo ya perdí a tu hermano. No es que tu papá no me importe. Es que no hay dolor más grande. No hay nada que pueda sanar. ¿Me entiendes? Porque en el matrimonio como que es algo que te esperas. O sea, hasta que la muerte no se pare. O sea, te lo dicen desde que te casas. Claro. Pero no te dicen, prepárate porque vas a perder un hijo. Sí, no, no, no. Entonces, wow. Wow, saberla, verla entera, dedicada para sus nietos, tratando de cubrir no solamente su propio vacío como madre, que la vida la mutiló, pero también tratar de cubrir con nuestros hijos, con todos sus nietos, el espacio que mi padre deja. Una mujer que se llenó de vida, al revés, después del fallecimiento de mi papá, no se dejó caer, no se dejó vencer. Y pues para mí es un estandarte. O sea, ojalá tuviera yo la fortaleza de algún día, Dios no quiera, ¿no? Toquemos madera, pero de verdad que... Sí, no, 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 qué mujer tan espectacular. Sí. ¿Y a tu papi de qué enfermó? Mi padre era un enfermo de diabetes. Yo creo que esa es la parte más importante y dentro del mensaje, dentro de todo el fitness y todo lo que hago, de la importancia de cómo cuidarnos. Es una persona que desde que yo estaba en preparatoria, él le diagnosticaron muy joven, menos de los 50 años, le detectan su diabetes y así viene todo el proceso de su vida. Se cuidó mucho, pero pues ya al final empezaron consecuencias. A raíz de una fractura, se cae, se fractura la cadera y para un diabético una fractura es muy lamentable. La regeneración y la recuperación es doble o triplemente difícil de lograr. Entonces, creo que a él le afectó más, sobre todo en la parte emocional, porque pues él era el pilar de la familia, ¿no? Tener a sus tres mujeres, de alguna manera, pues era importantísimo. Mi hermana, si bien casada con su relación y demás, en el tiempo que mi papá estaba enfermo, ya en la parte final, pues yo estaba sola. O sea, yo venía ya en el proceso de divorcio. Entonces, como que tenía esa angustia, ¿no? De qué va a pasar con la vida de todas y demás. Entonces, yo creo que se sintió tan vulnerable de ver que las tres mujeres lo teníamos que apoyar, un hombre de 1,95 y que ya no podía caminar, que la fractura le trajo muchas consecuencias, verse que ya no podía hacer ese, lo que necesites, voy, yo te lo compro, tú no te preocupes, mi hijita. Yo agarro el avión y vamos. ¿Sí me entiendes? O sea, yo voy, yo vengo. ¿Resolvía? Resolvía todo. Todo, todo, todo. Y de repente voltear y ver que las tres teníamos que estar ahí para, para él. Siento que él no pudo con eso y creo y estoy casi segura y convencida que se dejó al final. Prefirió no, no dar ese problema, como dice, como decía él y que me, ay, me molestaba tanto que dijera eso, papi, nunca digas eso. Le dije, jamás, 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 jamás en la vida vas a ser molesta. Ay, perdón. Pues sí, porque siente que era una carga para ustedes cuando siempre les había dado la solución. Sí, sí, sí. Entonces creo que emocionalmente él no pudo, no pudo con eso, no pudo contenerse y verse frágil, vulnerable, se sentía y él lo decía, me siento un inútil, no poder estar, no poder resolver, estás bien, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? O sea, ay, Dios. Y creo que ya, dijo, no puedo más. Entonces, a mí me tocó estando en la telenovela, cuando yo regresé, estaba en la producción de Juan Osorio, haciendo soltero con hijas. Desde que yo me fui a la novela, yo le dije a Juan, Juan, aquí estoy, pero esto, bueno, tal vez apenas se enteren mi mamá y mi hermana. Yo me despedí de mi papá. Yo me despedí de mi papá cuando empecé la telenovela, porque yo veía venir que no iba a ser por mucho tiempo. Le aseguré que iba a estar tranquila. Él estaba muy mortificado porque yo no había retomado mi carrera. Habían pasado muchos años desde el último proyecto. Entonces, él se mortificaba que yo qué iba a ser, cuál iba a ser mi futuro, y más porque yo creo que él sabía que él ya no iba a estar. Claro. Entonces, cuando él me habla de esa forma, no me queda más que aceptar y entender que él mismo está contando con poco tiempo. Él era médico. Él sabía perfectamente qué proceso, qué seguía. Entonces, ahí es cuando a mí me cae el 20, ¿me entiendes? De que me está hablando en un código que no le habló a nadie más. Entonces, ese código yo lo tuve que entender perfectamente para yo darle la tranquilidad y cuando me ofrecen el proyecto, poderme casi despedir diciéndole que se quede tranquilo. ¡Ah, qué duro! Que ya mi vida se encaminó, que mis hijos iban a estar bien. Y cuando llego a México, le dije, Juan, ¿está pasando esto? Nada más quiero que sepas que así fue, pero que puede llegar a pasar. Lo único que te pido es tener ese tiempo si algo llega a suceder. Es lo único que te pido. En el Inter hubo un par de hospitalizaciones, nada grave. ¿Te tienes que ir? No, todo perfecto. Ok, muy bien. El apoyo de Juan Osorio de la producción para contenerme en estas circunstancias fue fundamental para poder viajar, estar en partidos importantes de mi hijo, así estuviéramos en Acapulco. Vanesa, vete, de piscicorre, pero era el campeonato, el All-Star Game que lo seleccionaron, vete, corre. Es lo que te digo. Cuando he trabajado y cuando he estado, ha sido maravilloso el apoyo y la contención de todos los productores con los que yo he trabajado. Yo no tengo más que gratitud para todos y cada uno de ellos. Y cuando se viene lo de mi papá, estaba yo en el camper esperando, me dan la noticia, pero los procesos aquí en Estados Unidos son muy diferentes. Sí. No me podía regresar inmediatamente. Me esperé en el camper, hablé con mis hijos, hablé con mi mamá, se frenó un rato la producción, no sabían qué iba a pasar conmigo y como ahora se los digo a mis hijos, pase lo que pase, tú te me regresas a terminar tu partido. Al final a mí no me vas a despertar, pero tus sueños, tu trabajo, tus ilusiones, lo que te ha costado, tus metas, tus objetivos, esos van a ser tuyos. Llórame lo que me tengas que llorar. Esas siempre fueron las palabras de mi papá. Me regresé al foro, se quedaron así, les dije, no puedo hacer nada, todavía tienen que ver lo del cuerpo, el proceso, en Estados Unidos se toma casi cinco días. Cuando me avisen que se puede velar, yo te aviso, Juan, y ese día vuelvo. Ah, qué duro, qué difícil. Y así fue. Entonces, las pruebas difíciles, decía mi papá, no son para las débiles y me han tocado muchas, muchas pruebas muy, muy difíciles a lo largo de mi vida. Muchas, muchas, muchas que no puedo compartir, que no puedo decir, que no, no porque no quiera, es porque, por respeto a terceros también, pero, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. Cuando la gente habla, cuando la gente dice, por eso ahorita, ya cuando retomamos este presente de cómo me tiran y cómo me dicen ahorita que si por el fitness, he vivido cosas peores. Tú crees que hoy por hoy me importa lo que verdaderamente la gente opina. ¿Por qué la gente empieza una pandemia, no hay mucho que hacer, te dedicas a hacer ejercicio y te dedicas a hacerte un bien a tu cuerpo y te das un gusto de competir en físico-culturismo? ¿Por qué la gente se te fue encima de esa manera cuando deberían de aplaudir una disciplina tan complicada que no cualquiera la hace? Te digo que no sé, desde que empecé mi carrera me he enfrentado a eso, ¿no? Porque si era por, que si por los compañeros, que si por el, no sé, el temperamento, que si por qué dicen, que si por qué los chismes, que si por qué la prensa, que si, o sea, al final siempre ha habido palo, 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 como dicen en Sudamérica. Este, no sé, yo creo que cuando estás porque estás actuando, cuando no estás porque no te quieren y si haces algo diferente, pues porque eres la rara, ¿no? O sea, como que parecería que no estamos preparados para ver que alguien pueda tener una metamorfosis profesionalmente hablando, ¿no? Que puedas también tener esos cambios, que puedas poder hacer cosas diferentes, como que si no eres parte de la borregada, ¿no? Y hacer lo mismo siempre y bueno, si esa es tu vida, pues ahí te quedas, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué andas inventando hacer otras cosas? Como que lamentablemente no se acepta. No quiero decir que sea cultural, pero solamente me pasa con la cultura, mexicana, o sea, ¿por qué tenemos que ser así? O sea, ¿por qué? No, ya te quedas, ¿eh? Y no andas inventando porque te vas a llevar a tu familia entre las patas, ¿no? Cuando a lo mejor esa persona tiene sueños, ilusiones, aptitudes, habilidades, y a lo mejor le puede ir hasta mejor, muchas veces el entorno es el que te frena. No estamos preparados culturalmente para hacer esos cambios, estamos acostumbrados a quedarnos en ese conformismo de qué es lo que empezaste y lo que hiciste y ahí seguirle. Como yo lo hice durante muchos años por creer precisamente que mi carrera sí iba a acabar como actriz porque alguien me dijo que si me dedicaba a esto era lo que iba a pasar y yo como digo, pero yo no creo que los productores sean tan tontos como para no entender que un cambio físico es lo mismo que cuando un personaje te lo requiere, que te pintan el cabello, que si te lo quitan, digo, que si te ponen pupilentes, de cuántas actrices les han cambiado el color de ojos, que si subes poquito, que si no, que si... Pues es lo mismo. Se puede trabajar, se puede cambiar, o sea, simplemente empiezo a comer y se me borran los músculos y te aseguro que me voy a poner bien gordita. Claro, sí. Entonces yo quiero pensar que sí lo pueden ver, creo que más bien es el público el que no lo puede entender, como que ya te venden de una forma y te quieren ver así siempre. Cuando fui Nuestra Belleza México me querían ver con la corona todos los días y de repente se hacía un personaje un poco más desaliñado y todo así como que ay sí, muy bien, pero ay no, es que se ve más bonita cuando pues no, no puedo andar en Queen todos los días, ¿me entiendes? Fue una etapa de mi vida, entonces como que yo lo que he intentado hacer es marcar etapas en mi vida. Todas me han llevado al mismo objetivo de ser una figura pública, de tener ese reconocimiento, de que el público me quiere y me acepte, pero yo he venido cambiando desde el principio, nunca me han visto igual, ni mis personajes son iguales, porque a mí me gusta crear personajes, yo trato de no actuar igual siempre y creo que cada historia mis personajes son diferentes, por eso me tomo el tiempo, entonces, pero si no se ve así, si no se analiza, entonces soy como la loca que está haciendo cosas, ¿me entiendes? a lo tonto y quiero hacer como que para qué, si esto te funcionaba, ¿por qué estás haciendo esto? Exacto, y por qué concursa y por qué tanto músculo y por qué, ¿qué es lo que te llevó a ese gusto, que tú dijiste, sí lo voy a hacer, me encanta, me siento bien? Mira, entrenar, entrené toda la vida, o sea, y el primeritito fue desde mi preparación para los certámenes de adolescente, o sea, ni siquiera nuestra belleza, estando local en Ciudad Juárez, ahí fueron las primeras sesiones de ejercicios, de pisar un gimnasio, de tener como una introducción a las pesas, porque la gente que estaba encargada del certamen tenían esa visión, así como las clases de actuación, la primera vez que tomó clases de actuación fue en ese certamen, no fue para nuestra belleza México, entonces, yo ya vengo con esa formación, aparte de ser deportista desde pequeña, el ballet, natación, tenis, ya lo traes, a nivel atlético, deportivo, viene años de estar entrenando, recuerdo perfectamente dejar a mi hijo en la escuela, llegar a un gimnasio y luego irme a mi llamada a Televisia, me voy a Argentina y estando después en ese matrimonio, una vez estando en Buenos Aires, fueron seis años que yo no volví a pisar un gimnasio, seis años después de toda una vida de hacer deporte, esa etapa de mi vida aunado a todo lo demás, a lo que ya te conté, psicológicamente, me llevaron a un punto, un quiebre, en el que dije, no más, necesito hacer algo por mí, porque me estoy volviendo loca, necesitaba que yo tenía que sacar muchas cosas que internamente estaba guardando y que yo traía y vuelvo a retomar mis entrenamientos, de ahí para acá no he frenado, entrenamientos normales, entrenamientos de pesas, con entrenadores y demás, pero llegó un punto en el que como siempre me llamó la atención el fisicoculturismo, yo sabía que para llegar a ese nivel se necesita otro tipo de preparación, no es el entrenamiento convencional, de un lifestyle fitness que podemos ver en redes y demás, no, a mí me gusta la disciplina, a mí me gusta como ya te darás cuenta el ABCD, cómo hay que hacerlo, como que yo necesitaba tener ese esquema, porque sabía que eso me iba a llevar a algo diferente y ahí es cuando contacto a mi primer entrenador y fui muy clara, se pospuso tres veces esa preparación, una por, porque me dio COVID, la segunda quería que fuera a Colombia y surgió, ah no, perdón, primero era hacer la posibilidad de hacer una preparación para una competencia y después se vino el proyecto de la telenovela, regreso a la telenovela, intentamos empezar, me da COVID, entonces se pospone otra vez, pero fue esta etapa de precisamente de no regresar porque el COVID lo impidió, en realidad no fue por otra cosa, yo creo que si no hubiera existido la pandemia yo hubiera regresado inmediatamente a hacer el otro proyecto, los otros proyectos que se me habían ofrecido en ese momento, pero se congela todo, entonces me dedico al 100% a la preparación, a llevar el cuerpo al extremo, no con el objetivo de competir, yo fui muy clara, le dije mira, vamos a hacerlo como si tú estuvieras preparando a alguien que vaya a competir, no sé si vaya a competir o no, tengo que romper todavía el tabú de que ser actriz y el que dirán y qué va a pasar, cómo lo van a aceptar, yo sabía que podía generar algo, le dije no estoy convencida, pero pues si no el cuerpo ya me lo quedo, claro, ya la inversión de todo pues ya el cambio pues ese ya me lo quedo, y en el inter de la preparación que empiezas a ver los resultados, que te empiezas a ver, que empiezas a escuchar y demás, yo no había publicado nada, subía muy poco nada más mis videos, yo era más activa en mis redes, nunca mencioné absolutamente nada, hasta que aparecía el día del concurso, y sabes que me subo a competir y tres medallas en la primera competencia, al poquito del mes todavía como que se hizo el boom de la competencia, este, gano mi carnet profesional, que no es común que eso suceda, entonces eso es lo que genera todo ese boom, obviamente para bien como para mal, porque pues el último recuerdo que tenían era de la telenovela y de repente es, ¿por qué? O sea, porque la gente te quiere volver a ver en otro proyecto, entonces yo creo que fue el shock, ¿no? de verte en ese cambio y de decir, pues ya valió, o sea, ya no va a volver, o sea, ¿cómo? ¿cómo le vas a quitar esos músculos para que vuelva a hacer una telenovela? Ajá, y es como la mamá de Patito, ¿no? en Atrévete a Soñar y de repente sales toda musculosa y en lugar, como lo vimos mucha gente que echaba tan disciplinada, qué buen esfuerzo y todo, ¿qué le dirías tú a la gente que lo tomó en negativo? Ya ven como está loca y se hace cosas a su cuerpo que ni al caso y no van con su carrera y... Porque si me hubiera hecho cirugías hubiera sido exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que al final la crítica es el hoy por hoy, de ahí surge el hashtag, el no al abuso de opinión, te puedo decir que, bueno, yo lo... Primero el si quieres, el si quieres puedes, porque pues fue algo en el momento que yo ganó la competencia, ahí vengo con el... desde un poco antes con el si quieres puedes, porque verdaderamente pues son retos en muchas cosas, yo creo que después de toda esta entrevista te darás cuenta de tantas etapas y facetas de mi vida, altos y bajos, que al final tenía dos opciones en la vida, o me dedico al desmadre, me drogo, me vuelvo alcohólica y termino mi vida mal para evadir todo lo que yo sentía que estaba viviendo, porque tampoco es fácil aceptar ni como figura pública, ¿no? Que seas tan criticado a veces. He superado todo eso que digo, ¿sabes qué? Si quieres puedes, porque al final del día es tu convicción, es tu decisión de querer superar todo y aplica para cualquier etapa, cualquier trabajo, para cualquier circunstancia. Si quieres puedes, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, lo que quieras. Y después, cuando surgen las competencias y viene toda esta crítica, abro el otro, que es no al abuso de opinión, porque en ese momento, a mitad de una pandemia, lo único que existía es la opinión a través de las redes sociales, ¿no? Poco los programas, pocas las cosas. Entonces, psicológicamente, todo lo que se vivió y el impacto que tuvo para tantísimas personas la pandemia, lo único que nos dejaba era sacar toda esa frustración de no poder tener una vida normal, ¿no? Entonces, yo sí entendí el por qué lo decían. La gente piensa que yo me ofendo. No, es que tal vez estoy entendiendo y conociendo más a la persona que lo está exponiendo que yo, pero tengo la convicción de que esa gente hay que exponerla. La gente piensa que me enojo. A unos les contesto con ironía, a otros con doble sentido, este, con humor negro que me encanta, porque no se vale. Pero la realidad es que lo hago, el no al abuso de opinión, porque para mí esa gente tiene un alto nivel o índice de ser abusadores en potencia. Si apoyamos no al abuso infantil, si apoyamos no a las mujeres maltratadas, no, habla, exprésate, no te lo guardes, habla al centro de no sé qué, tienes el apoyo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar que alguien venga y me agreda con un perfil de abusador emocional y psicológico tan fuerte? Que si lo hemos vivido, quienes lo hemos vivido, no lo vuelves a permitir. Entonces, para mí es exponerlos porque que te dé vergüenza ahora a ti, que te vea un familiar, ¿no? Porque se va a ser viral, a ver si te va a gustar que tu hijo, tu esposo, tu primo, o sea, vean tu comentario. Tu comentario. Porque si eso lo haces a nivel público, sabrá Dios cómo se hace adentro de tu casa y tal vez esté ayudando a una persona. Yo lo hago por ayudar a alguien que está detrás de esos cientos de caracteres. A mí no me afectan, a mí no me definen como persona. A mí lo que tú opinas de mí no me quita y no me deja porque yo hoy, después de 27 años de carrera, de vivir todo lo que he vivido, estoy en donde estoy porque quiero y porque puedo, como decía mi papá. a mí nadie me ha regalado absolutamente nada, entonces no voy a permitir que tú vengas a quererme afectar, pero yo sí voy a tratar o intentar que a través de esa exposición pueda ayudar o salvar a alguien que esté detrás, porque a lo mejor hay alguien que no sabía que esa persona tenía ese perfil y de repente ven un comentario así, ay, velo, a lo mejor y por eso mi prima, mi tía, mi esto, oye, pues te acuerdas de aquella vez que llegó toda llorando, el moretor, o sea, no sabes el mundo que hay detrás. ¿Cómo tomas las redes sociales? Porque cuando empezamos nuestra carrera no existían y era como más pues la ilusión esa de ser artista para ser un poco inalcanzable, o sea, no podían tener esa comunicación y mucho menos llegar y ofender a cualquier persona y esa cercanía y nada más porque tienen boca hablan y de pronto no se acuerdan que somos seres humanos también y sentimos idéntico que ellos, ¿no? Sí, 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 total, no, no, pues a nosotros nos tocó ese cambio, esa transición de que la gente cuando verdaderamente te quiere ver pues pagan un boleto, una entrada para ir al teatro para verte, prenden el televisor, ahora ya tan fácil es ver a través de las redes. Yo me tardé mucho tiempo en formar parte de las redes sociales, sí tenía mucho que ver también en la forma de pensar que compartí en ese momento con mi ex marido que de alguna manera sentía que era mucho a la exposición que podía ver y que sí se tenía que prevalecer y resguardar todavía esa parte para poder generar en un proyecto, entonces sí tuvo la visión de ver más allá, o sea, si algo que él tiene son esas características de que no me preguntes cómo, pero él está adelantado cuatro años a las cosas y él me decía, si tú empiezas a exponer desde ahorita tus proyectos no se van a vender igual, entonces, me tardé mucho y cuando decido hacerlo dije, lo voy a hacer con algo diferente para que no sea mi vida personal la que se esté vendiendo, entonces, yo empiezo con mi red social, por ejemplo, con Instagram, ya tenía Twitter desde hace tiempo, me costó, pero bueno, está padre por estar otro perfil, como que ahí podías tirar más cosas, ya Insta como que era más la foto, más el día a día, yo Facebook jamás lo abrí, los abrí mucho tiempo después y más por necesidad profesional y ya cuando tengo Insta creo que el primer boom de cosas profesionales fue hasta ahora hasta soltero con hijas, cuando decido hacer un poco más público mi parte de fitness que empiezo con mis estudios porque dentro de la pandemia yo estudié, yo me preparé para la gente que no lo sabe, tengo muchas certificaciones, soy entrenadora profesional, tengo muchas certificaciones avaladas tanto aquí en Estados Unidos como en México a nivel internacional, este, igual, lo voy a hacer cuando esté preparada, no quiero ser la típica actriz que sube un video cinco pataditas, cinco pataditas, no, yo sabía lo que significaba por tantos años de experiencia y sobre todo de entrenamientos, de conocer a tantos coaches, de estar en la preparación que tuve, lo que significa el cuidado que tienes que tener con el cuerpo, yo dije, yo lo voy a hacer bien, me voy a preparar, voy a estudiar, me voy a certificar y el día que haga algo lo voy a hacer profesionalmente, por lo menos con conocimiento y ahí es cuando abro mi segunda página en Instagram que es más el perfil este atlético, entonces trato de no mezclarlas, que no sea la misma cuenta para que si el día de mañana tengo un proyecto profesional como actriz, entonces es la cuenta principal, Vanessa Guzmán, doble N, y BFF, Vanessa Guzmán, que es la de fitness porque el BFF, ahí está, ahí lo tienes en la camiseta, es el logo, sí, no, es que es mi marca, perfecto, perfecto, ¿qué quiere decir? BFF no solamente es Best Friends Forever, es Beauty, Fitness and Fashion by Vanessa Guzmán, Ah, qué cool, padrísimo, entonces mis bandas, o sea, todo, este es mi logotipo, mi ropa, este, y por eso separo las cuentas, entonces ahí ya empieza a tener como un poquito más de control, ¿no? Para que la gente no lo mezcle, yo intenté, porque sabía lo que se podía venir, entonces yo intenté como separar para que no fuera la misma cuenta y que esté todo mezclado, hoy por hoy a veces es necesario pues para que conozcan un poco lo que estoy haciendo, pero tengo seguidores que son solamente en la parte fitness, que con el tiempo así, ay, cómo, pero no sabía que eras actriz o que desconocía en la otra cuenta, sobre todo ahorita dentro del físico-culturismo, sobre todo aquí en Estados Unidos, que no tenía ni idea de que yo era actriz, o mucha gente que me sigue en esa cuenta y que al tiempo se dio cuenta que tenía la otra, ¿no? Entonces sí son como dos mercados, aprender lo más que puede, me vuelvo loca, si tengo quien me ayude porque no le sé mucho al principio. Pero bueno, tienes a los hijos en la mera edad de las redes. Sí, también, este, no me ayudan mucho, al contrario, este, no, tienen, luego sacan unas redes que yo no sé ni cuáles son, pero, pero no, no, no te creas que me ayudan mucho ellos, no, más bien yo tengo, tengo mi equipo, mi gente que me ayuda, María José, una lindísima que tiene ya años, años ayudándome, Cote desde Chile, entonces yo mando los videos, ella los edita, los sube, los musicaliza, trabajamos, hoy hay que hacer esto, qué estrategia manejamos, qué hacemos, entonces pues entre las dos es como, como creamos el contenido. Baner es una mujer espectacularmente guapa, muy buena persona, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención eso de, de que la gente, bueno, no me ha llamado la atención, es lo normal, pero de pronto que se vayan por lo negativo, cuando tienes tantas cosas positivas, ¿qué pasa con, eres muy joven también, con el amor, sigues creyendo en el amor, este, buscas una pareja, ¿qué tipo de pareja buscas? Yo creo que ya en esta etapa de mi vida, sigo creyendo en el amor, te voy aclarando los puntos, sí, por supuesto creo en el amor, creo, sigo creyendo en la familia, a pesar de dos divorcios, creo que las circunstancias que te llevan a tomar una decisión de terminar un matrimonio no tienen que ser contundentes como para decir nunca más me quiero volver a casar, de hecho, estoy de las personas que no me gusta estar sola, me refiero no porque no pueda vivir en, o sea, mis momentos espacios de soledad, sí, me gusta la vida de pareja, no es que saldré corriendo a buscar pareja, yo creo y considero que los tiempos se tienen que dar para que algún día me reencuentre con alguien, pero sí soy o seré como un poco más cautelosa, ¿me entiendes?, nada más en, en qué perfil de pareja quiero tener, simplemente yo visualizo que en dos años y medio mi hijo ya está entrando a la universidad, el más chico, y que entrar en una etapa de vida en donde yo voy a estar sola, ¿no?, porque tampoco me interesa estar detrás de mis hijos correteándolos en su vida y en sus, y en sus cosas, creo que si bien quiero hacer una vida en familia con ellos, poder estar cerca de mi nieta como mi padre estuvo cerca de sus nietos, eso para mí sería lo ideal, que ser abuela dicen que es lo más espectacular, y lo estoy perdiendo un poco porque hay mucha distancia de por medio, entonces sí quiero procurar y planear, primeramente darme la oportunidad, ¿no?, de hacer mi núcleo familiar porque eso es lo que tiene que prevalecer y que ella crezca con ese entorno de esta familia de dos culturas, ¿no?, porque ella es 100% americana, anglosajona y pues esta parte latina, entonces creo que la niña va a necesitar muchísimo esa contención, entonces es una prioridad en mi vida y que la persona que se una a mí sea una persona que acepte, ¿no?, todo ese entorno también, creo que nada se tiene que forzar porque si bien sí comparto y lo he dicho muchas veces y tal vez sea muy egoísta sobre todo para nuestra cultura, primero soy yo, después yo y por último yo, porque si yo no estoy bien, no va a estar bien mi entorno y si yo quiero ser esa imagen, ese pilar, ese estandarte para mis hijos y ahora su familia y los nietos, tengo que estar bien, pero yo no voy a estar bien si yo no tengo la pareja que me dé también esa contención para estar bien, entonces yo visualizo en dos años y medio poder estar con alguien que quiera compartir esos momentos de vida conmigo, que profesionalmente, que tal vez económicamente haya un crecimiento en ambos, no soy de las que busca y pues a ver ya quién viene y me mantiene, yo soy trabajadora, yo soy una mujer que no me rajo y si mañana hay que vender tamales los vendemos, o sea, a mí no me da vergüenza, ¿me entiendes? Pero sí está padre también pues ya pensar en tener una pareja que te pueda dar esa contención también, que si también te quieres dar un break que lo puedas hacer, entonces, las palabras como son, ni busco que me mantengan pero tampoco busco ya estar yo resolviendo la vida a nadie, claro, ¿no? O sea, quiero vivir la etapa de familia, quiero vivir la etapa de pareja, quiero volverme a enamorar, quisiera, ya me quedaré con las ganas de haber tenido mi bebé, yo siempre quise tener otro bebé. Pero bueno, ahí está la niña que no tuviste y ya te la dio tu hijo. Ahí está mi gorra preciosa, entonces, creo que va más por ahí, este, y pues, si me voy a enamorar, enamorarme bien en todos los aspectos y que ojalá pues sea una, pues una relación duradera, ¿no? Porque ya cuando te quedas solo, cuando ese famoso dicho de cuando los hijos ya se van, Sí, el nido vacío. Es cuando tienes que pensar exactamente qué tipo de pareja es la que quieres a tu lado para estar juntos un rato en casa, trabajando, no trabajando, viajando, o sea, va a ser otra etapa, ya no van a ser los noviazgos de antes, las salidas de antes, ya nada que ver con mis matrimonios, o sea, como que tengo que hacer un recuento de cómo ha sido mi vida, qué quiero, qué no quiero y no es tanto buscarlo porque no se trata de buscar, yo creo que allá arriba te preparan en todo ese escenario, pero tienes que hacer conciencia. Creo que si no haces las cosas con conciencia no te mandan lo que tú quieres. Y aprender las lecciones. Exactamente. Y saber corregir también cuáles fueron tus fallas porque pues también uno trae su propio bagaje, ¿no? Si tú no sanas algo de una relación anterior te la traes a la nueva. Es muy fácil decir y culpar a las otras personas. Tú tienes que hacer, uno tiene que hacer también un poquito de introspección de decir, a ver, pues en qué, en qué le he regado yo para que esto no funcione porque pues tampoco le voy a echar la culpa a los demás, o sea, tampoco soy una perita en dulce, ¿no? Claro. Entonces, trabajar mi parte, lo que a mí me corresponde para poder dar mi mejor versión en mi siguiente relación. Ay, Vane, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Te deseamos todo el éxito del mundo. Yo creo que el público mexicano te extraña, ya queremos verte en la pantalla, verte protagonizando, estás preciosa. Qué padre que tengas ahora a tu nieta, que la disfrutes y que lo que le quieras decir a toda la gente que te está viendo. Pues, primeramente, estoy más que lista para regresar. Créanme que no me he retirado, no es solamente el fitness ahorita lo único que me, digo, seguirá y seguirá formando parte de mi vida. Evolucionaré en esto también, también te lo comparto. A lo mejor algún día dejo de competir. Me llama muchísimo la atención formar parte de los jueces dentro de las competencias. Sé que va a haber una preparación para eso. Me gustaría, o profesionalmente en ese ámbito, el día de mañana, verme como juez dentro de los concursos. Entonces, bueno, pues ya sé en su momento capacitarme para ello. Pero no me he retirado y ojalá, ojalá tenga la oportunidad de estar otra vez en sus hogares. Créanme que extraño muchísimo ya estar en un foro grabando arriba de un escenario, pero actuando, hacer otro tipo de proyecto y ojalá que se dé ya el tiempo adecuado y el proyecto adecuado para poder volver. Seguramente te va a llegar porque te lo mereces, Vane. Muchas gracias. Al contrario, gracias y felicidades. Que sigan los éxitos, igualmente te queremos. Vanessa Guzmán, gracias por acompañarnos en Neteando y recuerden que tenemos una cita el próximo martes a las siete de la noche. Nos vemos. ¡Gracias!